Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con David Meca. Muchísimas gracias por atendernos, David. Muchas gracias a vosotros. Nada más y nada menos que un deportista de élite, natación, modalidad de aguas abiertas. Ha conseguido siete medallas de campeonato mundial, cuatro en campeonatos europeos. Pero, David, cuéntanos cómo fueron tus comienzos y siempre tuviste claro que te quería dedicar a esto. Bueno, realmente no. Realmente me obligaron un poco. Creo que no lo llegué a tener claro hasta muy al final de mi carrera deportiva. Se convirtió en mi trabajo de alguna manera, pero yo empecé por obligación, por prescripción médica. Tenía que llevar botas ortopédicas y arros en las piernas y mis padres y los doctores me obligaron a nadar. Pero bueno, al final, eso que fue una obligación se convirtió en sí, en una pasión. Ha conseguido retos inimaginables, como nuestro hecho de escribir el altar, el castillo de la mancha, otros logros históricos en tu carrera. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo te motivas cada día para superarte cada vez más? Pues al final yo creo que el secreto está en ilusionarse o apasionarse con lo que hagas. Da igual que seas nadador, frutero o empresario. Pero hagas lo que hagas, hazlo con ilusión. Y bueno, trabaja, esfuérzate porque el éxito nunca llama a tu puerta. Yo creo que el éxito es solo para los que lo aman. Bueno, finalmente su carrera deportiva concluye y se dedica al mundo de las conferencias. No sé si puede decirnos cómo empezó en este mundillo. Pues yo no me acuerdo, creo que fue alguien que les falló y me dijeron, ponte a hablar. Y a partir de ahí pues me di cuenta que es bonito, ¿no? Porque de alguna manera todos los valores del empresario, como el trabajo en equipo, el esfuerzo, el éxito, el fracaso, el volverse a levantar, pues todo eso ya lo habíamos, o los deportistas, ¿no? Lo mamamos de bien pequeñito. Y entonces fue un poco así de rebote y se ha convertido efectivamente en mi trabajo y en algo que me apasiona también. No sé si hay una conferencia o alguna ponencia en especial que le haya dejado huella en todo este tiempo. Todas tienen algo especial. Yo creo que todo, al final, ves el cariño de la gente y ves cómo a la gente le puedes de alguna manera ayudar, ¿no? Y al final, ¿quién soy yo para ayudar, no? Pero con los consejos, o sobre todo les haces ver que yo también he pasado, lógicamente, por malos momentos. Y a veces, en la vida hay que seguir nadando, hay que seguir braseando, porque si no te hundes, de verdad. Así que, no sé, ves cómo la gente te da las gracias, te decía, o incluso se pone a llorar. No sé, es muy bonito la respuesta y me encanta. ¿Qué voy a decirte? En un plano más personal, usted habla siempre de su caso particular. No sé si cree que puede ser su caso comparable al resto de las personas. Por supuesto que sí. Todos tenemos nuestros propios retos, dificultades, adversidades. Y al final, lo que yo cuento en mi conferencia, pues es una historia de superación, de cómo un niño con botas ortopédicas y hierros ya convertirse en campeón del mundo de natación. De alguna manera, lo que quiero hacerles ver es que un campeón olímpico, un campeón del mundo, no nace, sino que se hace con constancia, con esfuerzo, con sacrificio. Pero sobre todo, como os decía antes, con ilusión y con pasión, que eso es lo que nos va a hacer ser campeones del mundo. Hagamos lo que hagamos y nos dedicamos a lo que nos dediquemos. Dentro del plano de las conferencias, usted suele hablar del método swim. No sé si puede describirnos por unos grandes rasgos cómo es ese método. Bueno, el método swim, al final, es la suma de todos los valores que he aprendido con el deporte desde bien pequeñito. Al final, son los deportes que se pueden llevar a cualquier campo y no hace falta que sean solo en el deporte, ¿no? Pero es eso. Todos esos valores que desde bien pequeño nos enseñan a los deportistas y que se pueden aplicar al día a día a cualquier persona. Por otro lado, siempre se suele repetirse un mantra de que una crisis es una gran oportunidad. No sé si cree que es cierto. Por supuesto. Las grandes empresas o fortunas se han hecho durante crisis. Y yo creo que eso es así. Es lamentable, pero es así. En momentos de dificultad es cuando si eres inteligente, si eres optimista, si eres trabajador y puedes llegar a remontar el vuelo y a superar al resto de rivales. En mi caso, también puedo decir que sí, y es uno de los ejemplos que hago. En mi peor momento de mi carrera deportiva, en vez de colgar el bañador, me vine arriba y ahí me convertí en campeón del mundo de natación. Sabemos que el aspecto psicológico y mental es una parte fundamental en el deporte. ¿Crees que ese es un punto de inflexión y algo que te ha llevado a conseguir todo lo que has conseguido en la natación? Sí, al final todos tenemos que ser fuertes mentalmente, porque yo siempre intento decir que sí. Yo para llegar, por ejemplo, como cuando crucé el Estrecho Gibraltar, tres veces sin parar, o el Canal de la Mancha, o cuando nadé desde Alicante hasta Ibiza, 130 kilómetros seguidos sin parar un 5 de enero, yo no llegué porque estaba fuerte físicamente. Llegué porque había ilusión. Llegué porque mi cabeza en ese momento me dijo, sigue nadando ante la adversidad. Entonces, al final, creo que sí, la cabeza es lo más importante de todo. Y si te digo algo, es que los tiburones más peligrosos no están en el agua, sino en nuestras mentes. Esos miedos, esas inseguridades, no empezar un proyecto porque puedo fracasar, ya hemos fracasado. Tenemos que ser fuertes mentalmente para conseguir cualquier cosa. Si tuvieses que destacar de la reconferencia algo que más se llevan a casa los asistentes, que más hincapiaces en ello, ¿qué dirías? Pues no sé, ¿qué diría? Muchas cosas, pero, por ejemplo, diría que el éxito no depende del talento. Mucha gente dice, no, es que yo no puedo triunfar porque yo no sé inglés, o no sé informática, o no sé... Da igual, porque al final el éxito depende de la actitud, de la actitud que le pongamos cada día en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestro... Es toda actitud en la vida. Y yo creo que eso es lo que voy a intentar hoy aquí transmitir en Comamel y, además, son gente apasionada, gente trabajadora, gente... Y, bueno, ese es mi objetivo, a ver si lo conseguimos. Y por último, para no robarle más tiempo, se comiste en Melilla hace en torno a 15 años aproximadamente. ¿Qué recuerdos tienes de Melilla ahora que has vuelto de nuevo otra vez a la ciudad? ¿Y no te pica el use de niño otra vez por competir cuando hablas de tu historia? Yo creo que la carrera deportiva mía terminó y terminó justo cuando yo lo decidí, ¿no? Ganando la última medalla de campeón del mundo y dije al día siguiente, me retiro con una sonrisa en la cara, con esa medalla de oro y no me sigo arrastrando como puede ser el caso. Al final, si seguimos, es por los patrocinadores, para exprimirles más y ganar más dinero y yo creo que no, que hice bien retirándome arriba. Y sí, tengo un muy buen recuerdo cada vez que veníamos cada verano a Melilla a competir. No sé si todavía tendré el récord en la prueba, me lo habrán quitado ya, que es ley de vida, ¿no? Pero no estaría mal el volver y demostrar que todavía puedo luchar por una medalla. Ojalá vuelve y te podamos ver nada otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos, David, y espero que su conferencia vaya muy bien. Muchísimas gracias, campeones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.